El Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres sigue al pie en las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a fin de que se consolide la alerta de género que se emitió en Yucatán, informó su directora Alain López Briseño. Dijo que como parte de estas recomendaciones se ha capacitado y profesionalizado a funcionarios que están a cargo de la impartición de justicia en el Estado. Recordó que tienen hasta el 22 de marzo para atender esta solicitud, por lo que están trabajando a marchas forzadas en coordinación con instituciones y organizaciones civiles. La sociedad civil organizada ha sido de verdad un grandísimo referente y por supuesto están en varias reuniones de trabajo, en las reuniones de evaluación, aportando y observando por supuesto lo que se debe mejorar y cómo podamos engranar una mejor política pública con miras a la no violencia de la mujer. Resaltó que durante este tiempo no solo se han realizado acciones correctivas, sino que se han logrado modificar leyes, quedando una política pública instaurada. Lo que implica que como Estado es un avance que en seis meses ha venido sí de golpe, sí con trabajo duro, pero vamos a ver las mejoras y por supuesto una mejor atención y una mejor política enfocada a la no violencia en los próximos años. Es un trabajo muy difícil, ¿por qué? Porque somos muchos los funcionarios, muchas las y los funcionarios que día con día tomamos decisiones y tenemos que tener de manera constante y presente la perspectiva de género y el avance a las mujeres. Dijo que a finales de mes dará a conocer una evaluación de lo que se ha avanzado en donde se informará el presupuesto que se destinó para estos trabajos. Hay un apartado donde se puede visualizar en qué medida, en qué porcentaje y con qué monto cada dependencia abona al tema de no violencia y también al tema de igualdad. Es realmente un ejercicio muy interesante que hay que reconocer a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, por supuesto, y al Congreso del Estado por haber aprobado este nuevo presupuesto. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.